Hola, hola. Hoy le traigo una nueva charla en esta serie de Saber Levantarse de Mayra Gabriel Oficial. Hoy voy a hablar con una persona que fue donadora. Ella donó parte de su hígado a un familiar y ahorita usted va a conocer su historia. A Kimberly para que podamos transmitir con amor esto que necesitamos correrlo en familia siempre antes de que nos pase en una o en un momento más bien duro de nuestras vidas. Con ustedes Kimberly Mazariegos, una donante de parte de su hígado a un niño que lo necesitaba. Hola, hola Kimberly. Qué gusto tenerte aquí en la serie Saber Levantarse de Mayra Gabriel Oficial. Para mí de verdad es un honor tenerte porque pues creo que el papel que tú tuviste sin saber mucho de donar parte de tu hígado a un familiar fue un inmenso regalo de amor y quisiera que me contaras cómo fue eso. Qué tal Kimberly? Gracias, gracias Mayra. Gracias por el espacio. Gracias también por la oportunidad que se da de dar a conocer también estos casos. Les cuento que yo fui parte de del trasplante que se realizó a mi primo de ocho años. Como familia nos unimos para tratar de ver quién de nosotros podía ser el donante. Yo fui una de las primeras que se ofreció y gracias a Dios era la elegida por Dios para hacer ese procedimiento. Porque siempre tuve el miedo de que en todos los exámenes que nos hicieron es una cantidad enorme de exámenes las que nos realizaron y yo siempre tenía el miedo cuando nos entregaban los resultados que ahí van a decir que no podía. Y en todos se abrió el camino, gracias a Dios, hasta que llegamos al día del trasplante. Y qué, qué, digamos, cómo empezó toda esta historia donde prácticamente hubo una noticia, se necesita un trasplante para Henry. ¿Quién? O sea, cómo, cómo llegas a conocer tú esa historia? ¿Cómo, cómo, cómo te llega a ti la noticia de que Henry necesitaba un trasplante para poder extender su vida y mejorar su salud? Claro, recuerdo que fue una vez por teléfono que me llamaron y me dieron la noticia que los doctores habían dicho que ya no había nada más que hacer por la vida de Henry. Fue un momento muy duro y en el que yo pensaba y como con mi esposo hablábamos y decíamos algo hay que, algo se tiene que poder hacer, ¿verdad? Ante, ante los ojos de Dios algo hay que hacer, ¿verdad? Y para el momento cuando mi tía logró contactar al doctor y que ellos hablaron para el trasplante, para eso transcurrió aproximadamente, creo que como un mes, si no estoy mal. Cuando ella nos reunió en su casa para darnos la noticia de que se podía hacer el trasplante, pero que necesitaban un donante, un donante vivo. Entonces, pues fue un momento muy, muy impactante para todos. ¿Habías oído hablar de donación de órganos antes? Sí, de hecho yo siempre he estado en esa disposición y he querido, he escuchado que en Estados Unidos se inscriben como en un listado y siempre he preguntado si acá en Guatemala existe, pero no me dan razón de eso. Entonces, siempre he querido, siempre había tenido la intención de, por si algo me sucedía, poder donar mis órganos. Ok. Pero esta vez me tocó en vida. Me tocó en vida. O sea, tú lo que decías era tú querer llegar a ser una donadora de órganos en caso que pudieras por muerte cerebral. Ajá. Pero en este caso te tocó porque así el universo confabuló para que tú fueras una donante vivo relacionado. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando tú decís sí, sí quiero ser una posible donante, te empiezan a hacer exámenes para ver si eso es compatible con el caso de Henry. Sí, de hecho fue un tío de Henry, hermano del papá del nene y yo, los que nos ofrecimos al procedimiento. Éramos dos personas desde el momento que llegamos a la clínica con el doctor, desde que nos vio y pues la evaluación verbal que nos hizo él, ¿verdad? De cuánto pesábamos, cuánto medíamos, etcétera. Entonces, desde ese momento me dijo que la primera era yo. Ok. Iba yo en la lista y si algo salía mal en mis exámenes o por algún motivo yo no podía, entonces empezaban el procedimiento con la otra persona, ¿verdad? Pero por eso les digo, o sea, yo desde el principio dije, nunca me consideré tan bien de salud y resulta que sí, o sea, Dios iba abriendo camino en cada momento y en cada exámenes porque yo decía, me van a llamar y me van a decir ahorita que no puedo. Ajá. Voy a ir ahorita con el doctor y me van a decir que no voy a poder. Entonces era una cosa que sí, yo quería hacer de corazón porque yo sabía que era la única opción que teníamos ya para gente. ¿Y qué sentiste cuando el doctor dijo sí, sí podés ser una donadora potencial para el trasplante? ¿Qué preguntas te vinieron? ¿Qué inquietudes? ¿Qué incógnitas? Porque ya estabas casada, tenías a tu bebita, bueno, tu hija. Entonces, ¿qué te venía a la mente, al corazón? O sea, de saber que querías hacer lo que estabas haciendo, que diste un sí con amor, pero al mismo tiempo, ¿qué sentías? ¿Qué aparecía en tu corazón y en tu mente? Sí, fueron cuando el doctor nos dijo que sí, que yo podía ser la posible donante, pues verdaderamente creo que fue un alivio para todos. El saberlo, pero tras de eso estaba mi familia, estaba mi temor, mi esposo, mi hija, el temor de dejar a mi hija, de que algo me pudiera pasar en el procedimiento. Era bien duro porque era como sentirme entre la espada y la pared, algo que yo quería hacer de corazón y también quería vida para estar con mi hija, para poderla cuidar, para poderla atender. Entonces, eso era como un juego de emociones dentro de mí, que por momentos no supe controlarla, tuve que buscar ayuda psicológica, porque sí, fue un momento que ya no logré controlar mis emociones. Entonces, entre el sí y el no, pero yo estaba segura y con firmeza de que yo quería hacer el trasplante. O sea, mi único temor era morir en el procedimiento y que mi hija se quedara sola. Ese era mi único temor. ¿Y qué encontraste en ese miedo o qué encontraste en esta ayuda profesional que buscaste? Pues, verdaderamente, me dio tranquilidad y también estuve hablando bastante con el doctor y él me decía, pues, que los casos de donantes eran exitosos. O sea, no había ninguna posibilidad de que yo muriera ahí. Entonces, él también me fue hablando y me decía que confiara, ¿verdad? En el procedimiento, como le digo, es algo que aquí, pues, yo hasta ahorita me relacioné con el procedimiento, con los exámenes, con saber que mi hígado se iba a regenerar. Era algo que yo no sabía. ¿Qué explicación? Perdón, ¿qué explicación, digamos, tú entendías que te iban a quitar un pedazo de tu hígado? Y que si no era, ¿se regeneraba o no tenías ni idea de esa información? No, no tenía ni idea. Hasta el momento que ya estuve en el proceso de hacer el trasplante, el doctor me hizo la información, ¿verdad? El doctor de Gustavo Aguilar. El doctor Gustavo Aguilar, exacto. Entonces, él me hizo la aclaración de que me lo iban a quitar y que se iba a regenerar y yo iba a volver a tener, pues, mi hígado completo. Ajá. La tercera parte de mi hígado me iban a quitar. Como era para niño, no se quita tanto hígado, sino es una pequeña parte de la quita. Y después me contabas que la mayoría de las personas te preguntan que cómo se regenera y que en ocho días tú ya tenías otra vez completo tu hígado en tan rápido, pues. Entonces, sí, en los ultrasonidos que me hicieron, sí, el doctor me confirmó que aproximadamente a los ocho días ya mi hígado ya estaba regenerado completamente, ¿verdad? Porque era una parte pequeña. Entonces, y la gente sí siempre me pregunta que cómo hago, que cómo es mi estilo de vida ahora, que cómo. Todas esas cosas porque es la falta de información que tenemos que no sabemos que se regenera, ¿verdad? O sea, y mi vida pues continuó igual en la alimentación, en mis hábitos, todo continuó igual, ¿verdad? O sea, no hubo ningún cambio significativo que me haya quedado con medicamentos de por vida, nada, o sea, nada de eso. Sí, pues, y te quedó en tu corazón esa alegría de haber podido donar, pues, un tercio de tu hígado, ¿verdad? Es correcto. Es, ¿qué mensaje le podrías dar tú? Porque, digamos, en tu caso, tú sos donadora de relacionado vivo. En mi caso, yo fui donadora porque mi hijo murió de muerte cerebral. O sea, las dos estamos en el mismo papel, digamos, como donantes. Pero tú, ¿qué le dirías a las personas aquí en Guatemala o donde quiera que nos estén escuchando sobre lo importante de querer ser donador de órganos, entender cómo puede ser y que vamos a quedar bien, pues, que no nos van a pasajear ni nos vamos a quedar todas cortadas, digamos. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas que nos van a oír? El primer mensaje sería de buscar un médico especialista, verdaderamente que esté capacitado sobre el trasplante que necesiten, ¿verdad? Hacerse los exámenes que sean necesarios sin escatimar ninguno para poder estar seguros de que están bien y de que son candidatos ideonios para el trasplante, ¿verdad? Eso. La otra es, o sea, motivarse uno, ya sea un familiar. Más que todo siento yo que a veces se hace de familia. O sea, saber que en nuestras manos está el poderle salvar la vida a alguien. Darle una mejor calidad de vida para que pueda vivir muchos años más, ¿verdad? O sea, porque ahí sí que solo Dios sabe, después del trasplante, cuántos años más les puede regalar, pero darles una mejor calidad de vida con lo que uno puede donar, en este caso, haciéndolo lo que se pueda en vida y también, ¿verdad?, que se pueda hacer cuando uno tenga una muerte cerebral y donar la mayor parte de órganos que estén en buen estado para la gente que lo necesite. Sí, pues, y creo que es educación lo que necesitamos para que en familia hablemos al respecto, entendamos cómo, cuándo, por qué, ¿verdad? Y que no le tiremos la chibolita que sea alguien más cuando nosotros podríamos, ¿verdad? Porque ni la edad, ni el sexo, ni nada de eso, eso lo van a decidir, como tú bien lo dijiste, con los exámenes que hacen los especialistas, pues, ¿verdad? Sí. Y ese, qué satisfacción te queda en el corazón por ese acto de amor tan grande que hiciste. Pues, verdaderamente, para ser sincera, son sentimientos encontrados. Quizá no era lo que yo esperaba. Lo que sucedió al final, ¿verdad?, tal vez no era lo que yo esperaba o mi propósito principal. Me queda la tranquilidad de haber hecho lo que pude, lo que estuvo en mis manos, a mi alcance. Eso es. De poder luchar junto a él para que pudiera seguir viviendo. Y sus papás. Y sus papás, exacto. Sus papás que nunca se cansaron, fueron inagotables con los recursos, ¿verdad? O sea, ellos buscaron recursos por donde pudieron. El cariño, el amor que le daban a Henry, eso, pues, no tiene precio, ¿verdad? Queda grabado aquí. Queda grabado. Sí, es importante. Yo te agradezco de verdad, Kimberly, porque el hecho de que tengamos este tipo de experiencias y las compartamos y las querramos compartir, hace que otras personas empiecen como a preguntarse, a cuestionarse, ¿verdad? En vez de que cuando hay una necesidad o hay un cuentazo en la vida, toque aprender, ¿verdad? Cuando lo podemos empezar a aprender desde antes, con estas charlas y hablar en familia, preguntar, educarnos. Ahorita hay tanto que se puede encontrar fácil para, pues, para las inquietudes que uno tiene, ¿verdad? Y sí, darle con nuestro acto de amor, con una donación de algún órgano que podamos dar, poderle dar esperanza de vida a alguien más, ¿verdad? Así que creo que tu experiencia fue o sigue siendo enriquecedora, ¿verdad? Porque no mucha gente hace lo que tú hiciste, ¿verdad? Y creo que eso es una satisfacción muy grande que siempre te va a quedar en el corazón. Y los que estuvimos cerca, menos cerca, más cerca de este caso, sabemos que tú diste todo lo mejor de ti, ¿verdad? Así que desde mi parte, desde mi parte yo también te agradezco, te agradezco este espacio para platicar, para compartir. Y espero poder tener más vivencias de otras personas que nos cuenten para poder evitarle problemas o tristezas a otras personas. Aunque sabemos que muchas veces, como en mi caso, tiene que haber una tragedia, un fallecimiento de muerte cerebral, para que alguien más pueda tener esperanza de vida. Hoy estaba viendo de una niña que falleció y ocho personas pudieron recibir diferentes órganos de esta que era una niña pequeña, pues pudieron trasplantar ocho órganos de esta niña a diferentes personas, ¿verdad? Así que te agradezco nuevamente y bueno, vamos a ver qué sale de esta charla. Así que ya saben, amigos, aquí los libros de Mayra Gabriel que llevan mucha experiencia, muchas vivencias, mucho aprendizaje compartido. Y hemos compartido, hemos compartido también con Kimberly algunas cosas. Y bueno, hasta la próxima desde esta serie de Saber Levantarse de Mayra Gabriel, hoy con un caso interesante de donación de órganos. Gracias Mayra, feliz tarde.